Culminó el día sábado, fueron ocho meses de este diplomado en el cual participaron un gran número de ginecólogos de la localidad, de aquí de Tijuana y de Rosarito. Fue algo muy importante, muy relevante, fueron atendidos casi 140 mujeres, de ellas ocho casos resultaron positivos a lesiones precancerígenas, cuatro fueron detectadas y atendidas oportunamente, de tal manera que sirvió también para que la comunidad tuviera la posibilidad de atenderse de este tipo de problemas. Nosotros estamos abiertos a implementar diplomados como este, inclusive que no sean propios de la Cruz Roja, sino de otras instituciones de salud, que quieran de alguna manera utilizar nuestras instalaciones, debido a eso, pues porque tenemos la posibilidad de apoyar a la comunidad a extender este tipo de servicios que son muy costosos y que pues en este caso favorecen mucho a la gente. Una colposcopía ahorita viene costando más o menos unos 3 mil pesos, entonces en este caso el diplomado, hecho por supuesto la colposcopía por profesionales, por ginecólogos, obviamente pues se benefició mucha gente. Nosotros a partir de, yo creo que de julio empezaríamos con un proyecto multidisciplinario en el cual se involucra a Cruz Roja, servicios médicos municipales y profesionales de patología, que son particulares, sin embargo están muy interesados en lograr lo que nosotros llamaríamos un municipio sin cáncer cervicuterino. Es un reto muy grande y obviamente hay muchas dificultades en ese sentido, pero el interés sobre todo está dirigido a que las mujeres pues se den la oportunidad de ser diagnosticadas oportunamente de cáncer cervicuterino y disminuir la mortalidad que por esas causas sucede.